Cuando te arrepientas de lo que me hiciste Vendrás a buscarme, pero será inútil Por más que te quieras a precontrolarme Haré que el cariño que por ti sentía se convierte en odio Y yo te lo juro, por Dios, por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro, por Dios, por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro, por Dios, por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro, por Dios, por mi madre que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro, por Dios, por mi madre que no te perdono Porque yo te juro, por mi madre que no te perdono No vergüenza, prefiero perderte